Lectura del Libro de Baruch Jerusalén, despojate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén. Sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carrozas reales. Dios ha mandado a bajarse bajo los montes elevados y a las colinas encumbradas. Ha mandado llenarse a los barrancos hasta llenar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos a ser sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo, limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a la gloria y alabanza de Dios. Santo Evangelio según San Lucas En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Allán en sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios.